me encuentro ahora aquí en el cementerio de guillermo miller que fue de su propiedad y muchos pioneros y personas que no tienen nada que ver con un movimiento adventista pero que fueron sepultados aquí está esta lápida de aquí es de un señor que pertenecía a la iglesia de donde miller y muchos miles y está fueron expulsados y aquí quiero compartirles la tumba de guillermo miller esa blanca la más grande es la tumba de la lápida de la tumba de guillermo miller la que está al lado izquierdo es el de su esposa lucy y este es el de su mamá la de su papá y estas son las lápidas pequeñitas de sus dos hijos muy bien así que este es el cementerio guillermo miller parte de la historia adventista